Daniel Bisonio llegó con dolor abdominal, fiebre e intolerancia a los alimentos. Yo creo que Pati Chapoy acepte y esté de acuerdo en que un hombre que acaba de salir de la terapia intensiva se siente en ventana. Supuesta y alegadamente hasta dijeron que se encontraba tan delicado como para estar intubado. Empecé a escuchar cosas como, vamos, echa de ganas, tu hija te está esperando, vamos Dani, vamos. Bisonio, en minutos te decimos qué es lo que está pasando, está hospitalizado. Mi querido Dani ese día me habló, que sentía mal y dije, obviamente Dani, primero está tu salud, voy al hospital corriendo. Qué lástima que Pati Chapoy no tenga la decencia de contar la verdad de lo que está pasando, que el tipo no se cuidó y que recayó. Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, que no volver a abrazarte, me dice... Pero quédate quieto hasta que te recuperes, ¿verdad Pati? No hay que dejarlo salir del hospital hasta que se recupere este hombre. Daniel Omar Aguilar, conocido como Daniel Bisogno, es una figura pública que lleva 25 años en el mundo del entretenimiento. Su salud ha sido objeto de especulación y controversia, y recientemente se ha revelado que se encuentra hospitalizado. Y mal está el general a causa de la cirrosis hepática por hígado graso no alcohólico. Según los conductores Javier Seriani y Elisa Beristain, Bisogno ingresó al hospital el 16 de octubre con fiebre y dificultad para respirar. Sin embargo, esta información no fue divulgada por el programa Ventaneando, lo cual ha generado críticas hacia la conductora estrella, Pati Chapoy, por supuesta falta de transparencia. Chisme no like fue el único programa que brindó información precisa y oportuna el pasado lunes desde el Hospital Ángeles del Pedregal. Esto es lo que sucedió. El sábado por la tarde, Daniel Bisogno llegó al hospital con fiebre y dolor abdominal, manifestando intolerancia a los alimentos y malestar general debido a su cirrosis hepática no alcohólica por hígado graso. Enrique Gou confirma que se encuentra en estado grave en terapia intensiva, según Mara Valdés, quien también reporta un cuadro de choque séptico. Este término médico denota una inflamación generalizada de todos los órganos, una respuesta del cuerpo ante una infección grave localizada que requiere atención médica inmediata. En otras palabras, el choque séptico es una infección potencialmente mortal, causada por una infección grave que afecta sistemáticamente varios órganos del cuerpo y demanda atención médica urgente. Se le ha practicado una colesistectomía y se requiere de hemoderivados para tratar la colopatía. La situación es sumamente delicada y Bisogno está bajo la atención de la gastroenteróloga patológica, la doctora Erika Feraid Rodríguez Aguilar. Javier Seriani ha mantenido conversaciones con los productores del teatro, específicamente con Alejandro Gou, quien desempeña el papel de productor para Bisogno en el teatro. Enrique, hermano de Alejandro, compartió la noticia de que Bisogno se encuentra en estado grave en terapia intensiva a través de un mensaje de texto. El manejo de la información sobre la salud de Bisogno ha generado controversia, con críticas hacia el programa Ventaneando y su productora general, Rosario Murrieta, por presuntamente desmentir la situación. Sin embargo, el equipo de Chisme No Like ha sido el único en proporcionar información precisa y detallada sobre el estado de salud del conductor. En medio de esta situación, Bisogno ha utilizado sus redes sociales para aclarar que había informado previamente sobre su necesidad de pruebas periódicas y la remoción de la vesícula. Además, ha expresado su molestia por lo que considera una censura injustificada y ha cuestionado la autoridad de ciertos periodistas en determinar qué se puede o no decir sobre él. La única entrevista que yo di precisamente fue a Patty Chapoy, y ahí dejé totalmente en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo está bien, decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas. Expresó el conductor de Ventaneando. Esta situación ha desatado un debate sobre la ética en la divulgación de información sobre figuras públicas y la responsabilidad de los medios de comunicación en brindar información veraz y oportuna. Algunos consideran que Bisogno, al haber sido una figura pública por tanto tiempo, ha estado expuesto a la crítica y escrutinio público, mientras que otros argumentan que la privacidad y dignidad del individuo deben ser respetadas, independientemente de su estatus público. Según Javier y Elisa Supuesta y alegadamente en el pasado, Daniel Omar Aguilar, conocido como Bisogno, habría experimentado situaciones médicas graves que requirieron intervenciones. Se menciona que posiblemente fue sometido a una ligadura visceral, un procedimiento de alta complejidad. Además, se sugiere que en una ocasión se le practicó una fisurectomía, un procedimiento quirúrgico destinado a tratar una fisura anual. Este tipo de intervención se realiza cuando una persona enfrenta dificultades debido al estreñimiento. Se informa también que en el pasado, Bisogno ingresó al hospital despidiéndose de su hija y expresando su deseo de que ella fuese feliz. En esa ocasión, manifestó que lo que más le dolería sería no poder abrazarla de nuevo. Este evento fue mencionado en una entrevista, aunque se plantea la posibilidad de que la información haya sido manejada por terceros a través de redes sociales. Se ha dicho incluso que su estado fue tan delicado que requirió intubación. Adicionalmente, se rumorea que en el pasado Bisogno acudió al hospital por motivos más rutinarios, como una blefaroplastia, una cirugía de párpados que consiste en la extracción del exceso de piel y bolsas bajo los ojos. También se sugiere que anteriormente estuvo hospitalizado por otras condiciones médicas de mayor gravedad. Hace unos meses, el programa Chisme No Like mencionó que posiblemente ingresó al hospital debido a una cirrosis hepática descompensada causada por un hígado graso y sangrado del tubo digestivo vericiel, relacionado con hipertensión portal. Bisogno, en minutos te decimos qué es lo que está pasando, está hospitalizado. Mi querido Dani ese día me habló, que se sentía mal y dije, obviamente Dani, primero está tu salud, voy al hospital, corriendo. Qué lástima que Pati Chapoy no tenga la decencia de contar la verdad de lo que está pasando, que el tipo no se cuidó y que recayó. Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, que no volver a abrazarte. Pero quédate quieto hasta que te recuperes, ¿verdad Pati? No hay que dejarlo salir del hospital hasta que se recupere este hombre. La condición de salud de Daniel Bisogno ha generado mucha especulación y preocupación en los últimos meses, y es que a pesar de que el conductor ha estado presente en el programa Ventaneando, se ha informado que su estado de salud no se encuentra en su mejor momento. Recientemente, se difundió la noticia de que Daniel Bisogno estuvo ingresado en el hospital durante el fin de semana. Esto sucede después de que hace medio año experimentara complicaciones de salud que lo llevaron a nada de perder la vida, requiriendo cuidados intensivos tras presentar un cuadro complicado en el esófago. Fue en la emisión de este miércoles en su canal de YouTube, que Gustavo Adolfo Infante tuvo como invitado al actor Pepe Magaña, quien reveló que tuvo que reemplazar a Daniel Bisogno el fin de semana en la obra de teatro en la que el muñe participa. Esta obra, Lagunilla mi barrio, cuenta con la participación de reconocidas figuras del espectáculo como Ariel Miramontes, también conocido como Albertano, Laura León, Violeta Isfel, Maribel Guardia, Alma Cero, así como Freddy y Germán Ortega, conocidos como los Mascavroters. Magaña añadió que, por el momento, suspenderá sus proyectos teatrales para apoyar al conductor, quien es productor de la mencionada obra. Al parecer Alejandro Gou fue quien solicitó a este actor cómico que cubriera el papel de Daniel Bisogno en Lagunilla mi barrio. Tras esto, Gustavo Adolfo Infante reportó que el conductor de Ventaneando habría sido hospitalizado, y que Magaña fue el encargado de suplir a Daniel Bisogno. Pepe Magaña mencionó de manera concisa que pudo asumir el rol durante el fin de semana, sin entrar en más detalles sobre si lo hará en futuras funciones de la obra. Además, expresó que está dispuesto a asumir el papel de Daniel o de cualquier otra persona, lo que da pie a especulaciones sobre la condición de salud de Bisogno. El viernes 6 de octubre, Pepe Magaña reemplazó a Daniel Bisogno en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Coincidió con el día en que el conductor no estuvo presente en el foro de Ventaneando, ya que solo se presentaron los conductores Patti Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda. Aunque los conductores no mencionaron absolutamente nada de la ausencia de Daniel. El conductor de 50 años de edad reapareció en el foro como si nada hubiera pasado. Sin embargo, su apariencia generó mucho comentario entre los televidentes, ya que muchos notaron que lucía más delgado y parecía preocupado. Esto ha generado preocupación por su estado de salud, y algunos en línea especulan que podría estar teniendo algún tipo de enfermedad. Cabe recordar que, en mayo pasado, Patti Chapoy dio detalles sobre la hospitalización de Daniel Bisogno, explicando que ingresó al hospital debido a complicaciones en su esófago. Permaneció bajo observación de médicos especializados para su evaluación, pero al parecer ha tenido una recaída. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.